mañana como muchos sabéis es el torneo vale así que deciros que voy a hacer streaming en el canal principal de youtube y que os voy a dar una sorpresita una sorpresita una sorpresita con esto y con esto buenos días chicos horarios horarios del torneo a lo largo del día de hoy españa 4 de la tarde méxico 9 de la mañana argentina 11 de la mañana colombia 9 de la mañana y chile 10 de la mañana nos vemos bueno chavales ya estamos aquí en el torneo de battle royal de fornite ya me han dado la acreditación aquí wismichu estoy súper ilusionado porque voy a estar aquí con amigos tenéis que conectaros mirad que tenemos aquí empezamos hay 45 tenéis en youtube y en tweets directo vale lo voy a hacer en los dos sitios a la vez hola chicos seguimos en el evento estoy directo en youtube y en tweets vale si lo tenéis hacia arriba podréis ver directo en youtube no me lo creo tío no me lo creo tío en el vídeo no me lo quiero Gracias por ver el video.